Música Teruro Producciones, CNS Canal 2 y esta cabalgata maravillosa, ¿cómo me le va? Sí señor, muy buenas tardes, Dios y Patria, los carabineros del Valle del Cauca 5-8 para el acompañamiento de la cabalgata de Tuluá Bueno, su merced, ¿cuántas personas vienen a cuidar a esos jinetos? El dispositivo son 60 carabineros 60 carabineros, ¿y estos caballitos son de acá de Tuluá, de dónde son? Vienen de todas partes, vienen de Cali, de Popayán y de otras partes del país ¿Y los tulueños cómo los han recibido? Bien, afortunadamente yo trabajo aquí en Tuluá y de verdad que las personas de aquí de Tuluá son muy amables Muy amables, yo soy más tulueño que el pandebo, ¿no? Qué bien, me alegro, yo también soy del Valle, pero no soy de acá de Tuluá Bueno, ¿cómo está la seguridad para Tuluá en cuanto a hacer esta feria? Demasiados policías, muchísimos Pero bendito sea Dios, hombre, qué rico eso No solamente tenemos acá escuelas de policías, sino que están activos también para vigilar toda esta cantidad de cosas Sí, señor, hasta policías de civil hay Bendito sea el nombre de Dios Tenemos demasiados, tenemos demasiados policías Caballos esos tan grandotes, bendito a mi Dios, ¿cómo se cría, Oli? Son caballos de raza silla argentina Sus características es la alzada del caballo Sí, señor ¿Y para correr qué tal? Muy buenos, demasiado ¿Y esto, tienen alguna granada por ahí para cuando? No, nada Simplemente son caballos muy resistentes para el trabajo Bendito sea el nombre Me disculpa por favor que sea tan recochero, hermano Pero es que yo de esto no sé si no hablar, hermano Oiga, qué bueno que estén ustedes en estas condiciones para vigilar la cabalgata de Tuluá Sextagésima, cuarta vez Sí, señor Los carabineros de Colombia estamos acá haciendo el acompañamiento a todos los caballistas Esperemos que todo salga con tranquilidad y podamos disfrutar de esta cabalgata Oiga, y le quiero comentar que la Feria de Tuluá se está convirtiendo en la mejor del país, hermano Y ciertamente para poder seguir siendo mejores debemos ser mejores, ¿verdad? Sí, se supone que esta es la principal cabalgata del departamento del Valle Entonces viene muchísima gente de todas partes Bendito, oiga, resulte todo redundante Es que para ser mejores necesitamos ser mejores, ¿cómo le parece? Bueno, si usted lo dice Pero hay que redundar en ocasiones puesto que realmente la cabalgata de Tuluá es la mejor y más organizada del país Si Dios quiere, ya vamos a hacer todo lo consecuente para iniciar la cabalgata porque estamos sobre el tiempo Bueno, pues que Dios lo bendiga, hermano Que pase usted muy bien Bueno, adiosito, hermano, que pase bien Muchas gracias Disfrute la cabalgata Al igual también usted la debe disfrutar y junto con el compañero Todo el mundo está para que disfrutemos la cabalgata Para todo Tuluá Para todo Tuluá hay que disfrutar la cabalgata al extremo Oiga, hermano, disfrute la cabalgata Bueno, lo mismo de toda la gente de Tuluá Disfrutar la cabalgata sanamente, ¿oyó? Sin peleas, sin bonches, ni nada Imagínese, ni es que peleando, hermano Epa, yo los bendigo, ¿oyó? Amén, igualmente Vea, Teluro Producciones La posibilidad de vernos de cerca en esta 64ta versión Feria de Tuluá La cabalgata, uy, pero supremamente importante Vamos a otro lugar, amasita La cabalgata, uy, pero supremo La cabalgata, uy, pero supremo